El presidente Bashar al-Assad afirma la importancia de la firmeza ideológica para enfrentar los planes extranjeros dirigidos contra los pueblos árabes e islámicos. El primer ministro asegura durante debate del presupuesto general del Estado para el año 2014 que el gobierno continúa con la política de subsidio. Nuestras valientes fuerzas armadas toman el control de varios poblados en Damasco Campo y en la carretera de Hanáser Alepo y acaban con varios terroristas del frente al-Nosra. Estas son las noticias en lengua española siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. El presidente Bashar al-Assad recibió este sábado a una delegación de la agrupación árabe e islámica de apoyo a la resistencia. La reunión giró en torno a los acontecimientos en el mundo árabe e islámico, especialmente la situación en Siria. Los miembros de la delegación hicieron un panorama sobre los resultados del encuentro organizado por la agrupación en la capital libanesa, Beirut, bajo el lema Apoyo a la resistencia de Siria ante la agresión estadounidense sionista, el movimiento reaccionario árabe y el terrorismo. Asimismo, señalaron que Siria, gracias a la conciencia de su pueblo y de su ejército, logró frustrar todos los intentos y planes destinados contra su papel pionero, destacando que ya es hora que todos los pueblos árabes e islámicos ansúban sus responsabilidades nacionales y panárabes, a fin de fortalecer aquella resistencia que inmunice a sus pueblos. A su vez, el presidente Al-Azhar resaltó la importancia de la ideología firme para hacer frente a los cambios y proyectos exteriores apuntados contra los estados y pueblos del mundo árabe e islámico. Igualmente, hizo hincapié en el papel principal de las fuerzas y agrupaciones panárabes en promover la ideología de la resistencia de los pueblos, particularmente las generaciones jóvenes, así como promover la unidad de la identidad árabe e islámica y vincular el panárabismo con los intereses de estos pueblos. El subsecretario regional del partido más árabe socialista, Gilal Gilal, examinó con la delegación de abogados europeos las vías de transmitir la verdadera imagen de los hechos en Siria a la opinión pública en Europa y Francia, y el papel de la sociedad civil y de los partidos políticos en los dos países en este campo. En este contexto, Gilal señaló que la unidad nacional logró hacer frente a los atentados terroristas, subrayando el duro golpe que causaron en la opinión pública Siria las posturas de los países europeos en torno a su apoyo al terrorismo, el cual constituye un peligro para todos, incluyendo los pueblos de Europa. A su vez, los miembros de la delegación europea manifestaron que Europa a nivel oficial practica políticas hegemónicas e intervencionistas, afirmando que los medios de comunicación en Francia son parcializados y carecen de los medios para acceder a la verdad para difundirla. Mientras tanto, el subsecretario regional del Partido Basque, Gilal Gilal, examinó con la delegación del Secretariado General de la Conferencia de Partidos Árabes el papel de esta organización panárabe en enfrentar este ataque dirigido contra el mundo árabe en general y la guerra terrorista en Siria en particular. Igualmente examinaron las medidas a fin de desarrollar la actividad de los partidos árabes, considerando que representan las fuerzas populares mayor organizadas y eficaces dentro de la esfera política. El Consejo de Ministros celebró una sesión especial presidida por el primer ministro Wale Al-Halki para debatir el proyecto del Presupuesto General del Estado para el año 2014. El proyecto del presupuesto es compatible con las necesidades impuestas por los efectos negativos de la guerra terrorista que causó la destrucción de innumerables instituciones económicas, financieras y de servicio. Al-Halki señaló que el gobierno continúa ampliando su política de subsidio, centrándose en el sector agrario, educativo y sanitario. Por otra parte, el ministro de Finanzas anunció que el presupuesto de Estado en debate supera el del año pasado en 7.000 millones de libras sirias. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras en la capital Damasco, un proyectil mortero disparado por terroristas cayó cerca de la escuela Dar al-Salam, causando la muerte de una niña de 8 años, así como la herida de 11 civiles. Entre ellos, varias mujeres e igualmente se registraron daños materiales en las tiendas y en varios automóviles. De igual manera, otro proyectil cayó en la azotea de un edificio en la plaza de Almerge, registrándose únicamente daños materiales. En colaboración con los ciudadanos, nuestras valientes fuerzas armadas tomaron el control de la localidad de Talfita, en el campo norteño de Damasco, tras eliminar a numerosos terroristas del Frente al-Nosra en dicha localidad y destruir sus pertrechos bélicos. Según una fuente militar, una unidad eliminó a numerosos terroristas del Frente al-Nosra, logrando destruir, además, un almacén de armas y municiones, así como varios vehículos en las fincas circundantes a la ciudad de Navec, en el campo de Damasco. Igualmente, destacamentos del ejército acabaron con terroristas en los barrios de Kabún, Berze y Yobar, y cerca de Zamalca. Dentro de la región de Alguta Oriental, nuestras fuerzas armadas eliminaron concentraciones de terroristas en el eje de la localidad de Al-Casimilla. Igualmente, en Juyeira, nuestras fuerzas armadas realizaron una serie de operaciones, donde acabaron con varios terroristas y destruyeron zulos y pertrechos bélicos. Por otro lado, un destacamento del ejército persiguió a un grupo terrorista en la localidad de Espaine, logrando eliminar a dos de sus integrantes. Mientras, en el poblado de Bueyda, fueron liquidados numerosos terroristas y destruidos sus armamentos. El Ministerio de Asuntos Sociales, en colaboración con la gobernación de Damasco, evacuó a varias familias atrapadas en el distrito capitalino de Madamie, cubriendo además sus necesidades básicas y un refugio temporal. Los ciudadanos expresaron su agradecimiento por los esfuerzos desempeñados por el gobierno, en particular, nuestras valientes fuerzas armadas. Las familias fueron trasladadas a centros de acogida, donde permanecerán hasta regresar a sus hogares. En el campo de la provincia de Hadza, que al noreste de Siria, unidades de militares eliminaron anoche durante dos operativos varios terroristas del Frente Al-Nosra, así como destruyeron sus armas. En la provincia de Idleb, destacamentos del ejército atacaron concentraciones y zulos de terroristas localizados en los poblados de Epsabur, Marían, Al-Rami y Kafar Shalaya. Por otro lado, unidades militares infligieron bajas y heridos en las filas terroristas en Darkush, Zarzur, Al-Yamiliya, en el campo de Yeser Al-Shughur. A todo ello, varios terroristas murieron y otros resultaron heridos, tras una disputa surgida entre grupos armados en la zona de Wadi Adiaf y Al-Hamidiyya. Nuestras valientes fuerzas armadas continúan con sus operativos para restaurar la seguridad y estabilidad en todo el suelo patrio. Una fuente militar afirmó que unidades del ejército lograron tomar el control de más de 40 poblados y destruir trincheras y barricadas de terroristas, algunas de 5 kilómetros de largo. La fuente agregó que fue incautada gran cantidad de armas, municiones, cañones morteros, lanzamisiles y proyectiles antitanques. Igualmente desactivaron más de 600 minas antitanques y 1.500 artefactos explosivos colocados por terroristas a lo largo de la carretera. En este marco, reabrieron la carretera Hama-Hanasser-Alepo, logrando asimismo eliminar a varios integrantes de grupos terroristas. Fueron también destruidos 23 zulos de terroristas entre Hanasser y Esfiera, así como atacaron concentraciones de terroristas en varios poblados de la campiña de Alepo, infligiendo numerosos muertos y heridos entre las filas enemigas. Y ahora demos paso a nuestros principales titulares. El presidente Bashar al-Assad afirma la importancia de la firmeza ideológica para enfrentar los planes extranjeros dirigidos contra los pueblos árabes e islámicos. El primer ministro asegura durante debate del presupuesto general del Estado para el año 2014 que el gobierno continúa con la política de subsidio. Nuestras valientes Fuerzas Armadas toman el control de varios poblados en Damasco Campo y en la carretera de Hanasser-Alepo y acaban con varios terroristas del frente al Nosra. Como siempre, gracias por habernos acompañado y nos vemos en la edición del Día de Mañana. Hasta entonces. ¡Gracias!